Espero que estén, estén, están todos muy bien, ¿no? Vale, bienvenidos al episodio número 57.744 Y... y vamos a ver, vamos a ver por qué... estoy esperando para que haya un... Vale, eh... Un step de carga rápida, pero no lo encontramos Pues la sangre, ¿y tú cómo puedes oler a sangre? Hombre, a ver, claro, han muerto vosotros A ver, vosotros también los matáis, yo no sé por qué... no sé de qué... de... por qué hay tanto... No sé por qué hay tanta... tanto dilema, tanto trauma Este tiene que ser un malo maloso, eh... Vale, bueno, vale, a ver, no sé, o sea... Este tiene pinta de ser el valo... El malo maloso, eh... ¿Quién era ese hombre? ¿Crees que podría haber sido el lord que estamos buscando? ¿Gannibald? Me疑en que un lord debería deirme por un lugar como este solo... Además, ¿qué negocio tiene un renin con matar a zoogles? Ahora que lo veo... Fue una buena llamada quedando de camino, creo... ¿Vale? Mira esto... Él les llevó con un solo corte... Este hombre no es un amador... ¿Estás bien? Oh... Um... Sí... Nos deberíamos ir. Zephyr necesitamos. Esa noche de ahí no estaba en la noche... Si él no es un lord, ¿qué es? No tengo idea... Nunca he visto a alguien como él... Bueno, él definitivamente no parece ser un amigo... Eso es por cierto... Espero que no salgamos a él de nuevo... Me estás diciendo, tío... Que no hay... Un punto de... De... De rápido... De carga rápido aquí... O sea, de viaje rápido... Pues me parece súper feo, ¿eh? Un punto de... A ver, ¿qué pasa aquí? Tierra de... ¡Ay! Vale, esos focos tienen pinta de ser para... Para la energía astral, ¿no? Ahí está... Cyslodén... ¿Qué pasa con esos beams de luz? Ellos no me enfocan como las ruedas de la calle todos los días. Ellos son como la clave para todo el mundo. Verás lo que quiero decir cuando llegamos. ¿Qué está en tu mente? Primero, Rinwell aparece de no haber, justo después de que nos atacamos Balcef. Luego, nos bajamos a Zephyr, quien está con los enemigos. De alguna manera, nos sacamos a la libre de escuadrón, porque los negros de la escuadrón no se preocupan por detrás. ¿Es realmente una coincidencia? ¿Crees que es una coincidencia? ¿Qué? Pero nunca... Si no por todo el episodio astral, estaría preocupada. Pero no, ella no... Por detrás. Tal vez una espada no perdón en el plan de alguien. ¿Qué? Todo esto para capturar a Zephyr? Tal vez. Todo lo que sé es que todos se juntan un poco más bien para mi opinión. No es que la escuadrón nos llevará a cualquier lugar. Trapa o otra cosa. Tenemos un lord que defina. ¿Entonces cómo llegamos dentro? ¿Qué? Bueno, no podemos simplemente marchar en la nube de Viper por la puerta de la frente, seguramente. Hay una pasión secreta cerca de la frontera, en la frontera de la zona. Podemos entrar aquí. Nosotros, como nosotros. ¡Buenas consecuencias! A ver. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. ¡Uff! Está chungo la cosa, ¿eh? Me impresioné de lo que bien balanceado esta cosa es Está chunguita la cosa, ¿eh? Campeones Claro, esto es lo que me jode, o sea, aquí no hay ni un puñetero punto de... Bueno, venga, vamos a descansar, vamos a pegarnos la descansada buena ¿Eh? Vamos a ver, los reinos de Dana, bebé No se ve un pimiento No se ve un pimiento No se ve un pimiento, no se ve un pimiento No se ve un pimiento, no se ve un pimiento No se ve un pimiento, no se ve un pimiento No se ve un pimiento, no se ve un pimiento No, no se ve un pimiento Pimado Húrul, déjame saber si te has sentado algo ¡Uno se ve! He hablado tanto, pues a ver si van a pasar cosas extrañas. ¡Oh, sí! Este es un clásico. ¡Me encanta! Y claro, todos los booths que he conseguido. Quédate firme. Y claro, son los booths que hemos ido encontrando. Coño, es por la corona. No. 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 No es como si estuvieras buscando. Es. ¿Cómo que necesitamos encontrar más amigos y les contamos acerca de este lugar? Puede ser una misión de parte del lado en nuestro viaje. Si no. Uhhh... Amor a amor, eh. Amor. A ver, los búhos que encuentran se concentrarán en el hoste de los búhos. Vale, el parche y las orejas. Me encanta. Es un poco más cutre que en el Verselia. Me va a dar algo, ya verás. Vaya mierda. Ese no tiene nada. Bueno, da igual, a ver. Vamos a ver, atuendo. A ver... Me gusta más este, eh. Me gusta más. Me gusta más. Me gusta más. Bueno, a ver. Ha estado gracioso. Sí. Lo único que, o quedan muchísimos búhos por encontrar, o... O me salta unos cuantos. Me gusta más. 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 Vamos a mantener nuestros ojos en el precio. ¿Qué pasa? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, aquí voy. ¡Vamos allá con el otro! ¡Dragón! ¡En las sombras! ¡Vamos! ¡Rinwell! ¡Hey, Rinwell! ¿Qué estás haciendo aquí? Si te encuentras aquí, ¿no? Si te encontras aquí, ¿no? Así que te hiciste volver a vivir. Baremente. Cuando todos nos separamos, pensé... Están bien. Todos nos regresamos en un... Bueno... Zoogle took a bite out of two of our guys, pero... ¿Puedo introducirme? ¡Alfin! ¡Xion! ¡I br... ¡You mean you made it to Calaglia?! ¡Wait! ¿Esto es? ¿Just los dos? ¿Dónde el resto? Bueno... Es... Un poco de una historia longa. Tu llamada, Rinwell. Pero... ¡Todos estarán muriendo de saber! ¡Bes lo mejor regresamos! ¡Use este pasaje... cuando necesitas entrar o salir de la ciudad! ¡Aquí de la puerta del frente! ¡Aquí de lo que quieras! Seguro que hay un chivado por ahí... Seguro que hay un chivado por ahí... Seguro que hay un chivado por ahí... Vamos a... ¡Uy! Vamos a ver... Esperad un segundo... A ver... ¡Artes! ¡Uf! Justamente, eh! ¡Vamos! Hombre a ver Ole Vale, pues a ver cuál Vale, ya he visto el pajarito ahí Un segundo, a ver cuánto le queda a este ya Uff, cinco Un segundo, a ver Un segundo, a ver Vale, a ver Ya está, ¿no? Sí Un segundo, a ver Un segundo, a ver Un segundo, a ver ¡Olé! Que sí, ya la he visto Ah, es una cola Bueno, venga, vamos 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 Vale, esto no No tenía grave salida Un segundo, a ver Esto es casi... Práctica de target. ¿Entonces por qué me preocupes luchando? Porque seguramente no voy a correr de una batalla. Acaba de ver una persona ahí con el tronco, os lo prometo. No, lo de subir, lo del nivel de los... de los estos me lo voy a poner muy en serio, eh. No, lo de subir. 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 Lo de subir. No, lo de subir. No, lo de subir. No, lo de subir. No, lo de subir. Lo de subir. Lo de subir. Gracias. Mierda un segundo. Gracias.